Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles de descubrimiento, señorial. Estas cosas virales, miren que yo soy un poco dory y un poco se me va el avión. Y aparte de que soy un poco dory, pues yo cuando estoy haciendo algo mío, me dedico a hacer lo mío y no veo lo demás. Entonces, hay veces que las cosas virales no pasan por mi canal, literal. Me di cuenta que anda esta onda circulando de, ¿qué asumes de mí? Entonces, bueno, pues ya les puse en redes que asumían de mí y contestaron varias cosas que, bueno, más bien me están preguntando varias cosas, están asumiendo varias cosas que quiero aclarar si es cierto o no. Quiero empezar por, ¿qué exageras con tu alimentación? Eres muy bonita, pero ya estás muy delgada. Bueno, primero que nada, gracias por lo que estoy muy bonita, te lo agradezco mucho por tus comentarios. Y exagero con mi alimentación. Te voy a decir una cosa. Hace unos, bueno, hace unos miércoles hice un video explicando esta onda de las dietas. Si no lo viste, corre a verlo. Todo lo que yo he pasado en cuestión de alimentación y todas las dietas que he hecho. Y afortunadamente hoy puedo decir que soy mucho más sana de lo que fui en toda mi vida. Sí soy más delgada que antes, pero no es porque exagere ni porque me exceda. Todo lo contrario. Sí soy una persona muy clavada porque me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho sentirme bien y comer bien me hace también ser muy feliz. Estoy muy bien, estoy más feliz que nunca, como más sano que nunca y de hecho como más que antes. Entonces, sí estoy delgada, gracias a Dios, pero es porque hago mucho ejercicio y porque trato de cuidar mi alimentación para sentirme llena de energía y muy feliz. Pero no estoy baja de peso, peso lo que tengo que pesar. Gracias. ¿Eres muy mamona o algo sangrona? ¿Eres muy mamona o algo sangrona? Ay, ¿cómo contesto esa pregunta? A ver, hijo de la madre tierra. Pues bueno, qué loco que asumas o que yo te dé la impresión de ser mamona o sangrona. ¿Cómo es que dijo? No me considero de esa forma, pero sí creo que toda la gente tenemos distinta percepción de cada quien. Entonces, se vale que pienses eso de mí, pero realmente yo no me considero una persona sangrona ni mamona. Sí soy una persona medio especial, hay cosas que no me gustan, hay gente que no me cae bien, hay cosas que no me agradan. En su mayoría de la gente que convive conmigo no piensa en eso de mí. Pero la verdad, me gustaría tener la oportunidad de conocernos alguna vez en algún aeropuerto, en algún concierto. Si tenemos la oportunidad, dime, oye, yo fui el que dije que eras mamona y platicamos un poco para que... Te voy a pegar. Y te voy a dar un cachetado para que tenga justificación tu comentario. No, mentira. ¿Estás enamorada? Ah, asume que estoy enamorada. Ya me explica, me tienen que explicar porque la señora de tercera edad no entiende bien esta dinámica. Pues asumes bien, fíjese. La verdad es que les tengo que platicar que después de un tiempo de haberla pasado mal y donde sí estuve muy flaca, hoy en día estoy más feliz que nunca, me siento plena, estoy enamorada, estoy compartiendo momentos con un hombre espectacular, lindo, que me quiere, que me apoya, que me cuida. Y sí, estoy enamorada y estoy muy feliz. Eres azul, boy, eres un boy azul, ay, eres muy liosa. Ah, ok, no me está juzgando, no me está asumiendo. Sí, o sea, de eso se trata, Regina. Ay, perdón, es que me confundo. Ya, ya entendí el juego, ya entendí el juego. Ah, o sea, la carita es como de... Llevamos la mitad del juego. Pues asumes bien, fíjate, blue boy. Asumes bien porque sí me gusta la liosidad. O sea, no en mala onda, pero sí me gusta el chismecillo. Y qué dijo, qué, qué le quiere, así, sí soy, sí soy un poquito, sí, sí me gusta la liosidad. Trato de ser liosa pero divertida, más no liosa de causar un chisme o hablar mal de la gente o esas cosas, no me gustan. ¿Qué eres la más buena onda de las JNS? ¿Buena de buena onda o buena de buena nalga? Porque depende. ¿Dijo buena onda o buena? Ah, no, buena onda. Ay, asumí, asumí, ¿ves? Ya enteré el juego. Ah, que llevas, que llevo una muy buena relación con mi mamá. Diana, asumes muy bien, asumes muy bien. Aunque tengo que confesar que como cualquier madre e hija, a veces quiero arrancarle los pelos a mi madre. Yo ahora el 10 de mayo, que fue Día de las Madres, le dije a mi mami que agradecía mucho a la vida por haberme puesto en una familia como la mía y con una mamá como la mía. Porque de verdad sí me siento muy afortunada. La amo. Es una mamá que me ha apoyado en absolutamente todo lo que quiero en la vida, todo lo que se me ocurre. Hay cosas, me pone en línea, tiene unos valores increíbles, me consiente, me apoya, le gusta hacer videos conmigo. Entonces sí, Diana, asumes bien, amo a Mamadori y es la mejor nueva del mundo. Puedo ser súper linda y buen pex, pero enojada, asustas al mismo diablo. Asumes bien, asumes bien, asumes bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien esa asumación. Sí, 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 sí. Sí, sí, soy muy buena onda cuando estoy de buenas, pero, o sea, algo puede pasar en el día, algún detalle tonto o que yo esté, me den mis cinco minutos y se me prende el fuego en la cabeza y sí, sí soy muy enojona y de repente, o sea, soy de las que pataleo. Hago unos berrinches, como venía chiquita, pataleo, pego, pego, pero eso lo aprendí en terapia, entonces ahora cada vez que me enojo, pongo una almohada en la cama y le pego y así ya no me desquito con nadie más. Este me gustó porque se llama Crazy Colors, que exageras un poco en ocasiones, exagero bastante en casi todas las ocasiones, tengo que decirlo, perdón, pero sí. Que amas el fútbol, ay, ¿por qué? ¿Por qué dirían una cosa así de mí? ¿Porque me fui al Mundial de Brasil? Pues no, no lo amo, de hecho, no sé nada y me costó, fue uno de los retos más grandes de mi vida, lo logré, hablé de porteros que nunca he visto en mi vida, pero que están bien guapos. Eso es lo único que sé de fútbol. Que no eres 100% vegana y que sí comes cosas de producto animal. Tienes razón. Bueno, esta es una pregunta capciosa, la voy a resumir rapidito, rapidito. No como carne roja, pero sí como pescado de vez en cuando y como algunos postres que contienen lácteos de vez en cuando, porque mi filosofía es, no solamente no comer esto, sino bajar la cantidad. Entonces, si bajas la cantidad de productos animales que consumes al día, baja en un total. Entonces, estamos ayudando tanto al planeta como a los animales. Que no dices groserías ni palabras altisonantes. No, madre, ahí sí, ahí sí, estás de la chingada, mamá. Que eres muy atrevida y... Pichara. ¿Pichara? ¿Qué es pichara? Pichara. ¿Picara? Picara, yo creo. ¿Picara? 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 ¿Pichara? Bueno, lo voy a tomar como pícara y atrevida en la intimidad. Está toda mi familia aquí, entonces te puedo contestar bajito. Que no soy pícara. Que estás en el mejor momento de tu vida. Pues, Itzarenka, asumes muy bien. Creo que siempre vamos evolucionando y que cada año de vida es una oportunidad para evolucionar, exacto. Pero sí creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. En casi en todas las áreas de mi vida estoy contenta. En lo personal, en lo laboral, con mi canal, con mi familia. Sí, estoy muy feliz y le estoy echando muchas ganas para que no sea nada más un momento de vida, sino que sea un estilo de vida y que siempre me sienta con estas ganas de vivir como me siento hoy. Oigan, y bueno, antes de despedirme, son un montón de asumaciones que me escribieron. Les agradezco muchísimo porque en su mayoría son comentarios padrísimos que asumen de mí. Y no hay nada más bonito que meterse a las redes y leer cosas tan hermosas de gente que me quiere tanto y que me mandan tan bonita vidura como ustedes. Para todas las señoras que andan ahí afuera en el mundo, por favor, llámenlas para que se suscriban al canal y seamos más. También asumieron que gritaba mucho. Ya no voy a gritar tanto, voy a hablar con más mesura. También asumieron que cantas todo lo que dices. Que canto todo lo que digo también. ¡Lo asumieron bien! Los quiero mucho. Gracias por estar un miércoles más conmigo. Gracias por asumir cosas tan bonitas de mí. Suscríbanse al canal. Síganme en todas mis redes. Instagram, Facebook, Twitter. Activen la campana de notificaciones para que les avise cuando hay un video más. Y nos vemos el próximo miércoles. ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Adiós!